Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas Te me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Haciendo mis sueños que te pusieron la carta Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te leo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora y apagala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Haciendo mis sueños que te pusieron la carta Si mi corazón me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apagala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis sueños los que te pusieron la trampa Fue esa empresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Al ir a decirte y te puse muy nerviosa Haciendo ahora y apagala luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón la que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis sueños los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Déjame el amor y luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!